La intensidad del calor en Barranca Bermeja no da tregua. La ciudad se enfrenta a una temporada de fuertes temperaturas con registros de entre 36 y 40 grados centígrados, lo que ha llevado a la Subsecretaría de Gestión de Riesgos y Desastres a entregar recomendaciones a los habitantes, medidas de prevención para protegerse en esta intensa ola de calor. Esto nos indica que hay que tomar unas medidas de prevención en esta temporada, por ejemplo, informar a los organismos de socorro cualquier situación de conato de incendio que se pueda presentar, sobre todo en sectores en donde hay bastante cobertura vegetal. La falta de lluvias y los bajos niveles del río Magdalena son indicativos de la necesidad de protegerse de las altas temperaturas. Como recomendación importante, las personas deben beber líquidos constantemente, usar ropa fresca y proteger su piel con sombrillas, gorras y bloqueador solar. El nivel del río Magdalena está hoy en 1.78, es un nivel bastante bajo, sin embargo, la información que tenemos del IDEAM es que las lluvias se vuelven a presentar a mediados del mes de marzo, con volúmenes que van a venir aproximadamente con incrementos entre un 30 y un 40% de agua. Según expertos, se espera que la temporada de lluvia retorne a mediados de marzo, por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones de las autoridades y estar protegidos durante la temporada de altas temperaturas.